Siete puertas abiertas Cada vez que entraba te elegía a ti Estrella muerta decía, no me hagas caso Y cada vez más cerca debes mostrarme el sol Ahora que he visto de piedra y no de deseo Te mueves en círculos anachos La pena por tu ventana no cruza la luz Amamos las tardes cegados de nieve Vivimos quemarse de odio al agua Siete puertas abiertas Siete puertas Cada vez que entraba te elegía a ti Estrella muerta decía, no me hagas caso Y cada vez más cerca debes mostrarme el sol Ahora que canto contra la pared de un museo Espere la lluvia en verano Nos gusta guardarnos las manos por si nos perdemos Amamos la vida en la montura Decirnos que siempre nos pareceremos Estrella muerta te veo Y si no duermo me veo Tenemos los mismos recuerdos Y si no duermo me veo Tenemos los mismos recuerdos Ahora que he visto la piedra y no le deseo Me suena el sentimiento Ahora que he visto la piedra y no le deseo Me sobra el sentimiento Me sobra el sentimiento Siete puertas salían Siete puertas y cada vez que entraba te elegía a ti Estrella muerta decía No me hagas callar Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Siete puertas Y cada vez más cerca de mostrarte el sol Siete puertas Siete puertas Cada vez que entraba te elegía a ti Música 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 Gracias.